¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se han vuelto una de las parejas más queridas dentro del mundo de la música y a pesar de que a veces suelen ser muy criticados, los cantantes siempre nos sorprenden con cada una de sus muestras de amor. Sin embargo, en esta ocasión a quien dejaron sin palabras fue el cantante Ricardo Montaner. Por eso ya presentamos Así reacciona Ricardo Montaner al baile de Camilo y Evaluna. En las últimas horas, Raúl Alejandro lanzó el remix junto al nuevo videoclip de su exitosa canción Tattoo al lado de Camilo. De hecho, en el video, ambos aparecen divirtiéndose mientras pasean por el boulevard de las playas de Miami, junto a algunos de sus amigos más cercanos, incluyendo la aparición especial de Evaluna Montaner y su cuñada Steffi Royman. Pero aprovechando el éxito y el estreno del remix, Evaluna decidió crearle una pequeña coreografía, la cual subió a su cuenta de TikTok, mostrando un pequeño tatuaje que tiene por las costillas. Después Camilo compartió el baile de su esposa en su cuenta de TikTok, pero con la diferencia de que en este muestra un tatuaje de unas pequeñitas líneas en el dedo anular, el mismo tatuaje que comparte con el colombiano. Sin embargo, parece ser que el intérprete de la mitad no se quiso quedar atrás, por lo que Evaluna trató de enseñarle la coreografía a Camilo, documentándolo en un video donde la parejita se muestra bailando. Y aunque el cantante aún no se sabía muy bien los pasos de baile, en todo momento trató de seguir a su esposa. Pero cuando llegó la hora de mostrar su tatuaje, Camilo no dudó en levantarse la playera y enseñar el tatuaje del nombre de Evaluna. Esto pasa cuando Evaluna me intenta enseñar una coreo. Me siento orgulloso de este tatuaje. Pulga, no me importa que la gente le tenga miedo a la permanencia. Yo lo descubrí contigo. Te amo, dame hijos, escribió Camilo al lado del video. Aunque las reacciones de sus fans no se hicieron de esperar. Sin embargo, el que llamó más la atención fue el de su suegro Ricardo Montaner, quien no dudó en comentar qué es eso, provocando la risa de todos. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.